Si te llegan a decir que estoy sufriendo Y que desde que no estás me estoy muriendo No hagas caso por favor, yo te lo ruego Porque yo en este momento estoy feliz Si te llegan a contar que ayer me vieron Bien borracho y del suelo me levantaron No les creas, solamente inventaron Esas cosas para que te rías de mí No es por ti, si te han dicho que no he probado comida Y aunque parezca que no he dormido en diez días No pasa nada, no te preocupes por mí No es por ti Haber perdido tu amor no me hizo daño Y aunque desde que no estás mejor no extraño No te sientas importante, no es por ti Si te llegan a contar que ayer me vieron Bien borracho y del suelo me levantaron No les creas, solamente inventaron Esas cosas para que te rías de mí No es por ti, si te han dicho que no he probado comida Y aunque parezca que no he dormido en diez días No pasa nada, no te preocupes por mí No es por ti Haber perdido tu amor no me hizo daño Y aunque desde que no estás mejor no extraño No te sientas importante, no es por ti No te preocupes por ti